En la chocita donde tengo mi negrita En ella me siento, me he reído, me he mesido Y puedo decirle que si sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado Espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y doy vuelta hacia dos lados Y puedo decirle que si sirve Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Ahí va, ahí me espera mi negrita Así se grosura Espérame mi amor que llego muy cansado En la chocita donde tengo mi negrita Tengo colgada una maca, no es muy grande pero sirve En ella me siento, me he reído, me he mesido En ella me siento, me he reído, me he mesido Y puedo decirle que si sirve Cuando yo llego por la noche muy cansado Cuando yo llego por la noche muy cansado Espera mi negrita para brindarme la maca En ella me acuesto y doy vuelta hacia dos lados En ella me acuesto y doy vuelta hacia dos lados Y puedo decirle que si sirve Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Ahora sí, todo el mundo a descansar En la maca de rayita Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar Me meto para allá, me meto para acá La maca de rayita yo no la puedo dejar La maca de rayita yo no la puedo dejar Y acabo Yo no olvido al año viejo Me dejó una chiva, una borra negra, una yeba blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una borra negra, una yeba blanca y una buena suena ¡Cuántas cositas que dejó este año viejo! Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una borra negra, una yeba blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una borra negra, una yeba blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una borra negra, una yeba blanca y una buena suena Entonces compadre, reparta un poquitito de todo esto ¡Cómo no! ¡Como me compongo yo en el día de hoy! ¡Como me compongo yo en el día de hoy! ¡Como me compongo yo si vivo triste! ¡Como me compongo yo, me duele el alma! ¡Como me compongo yo si vivo triste! ¡Como me compongo yo, me duele el alma! Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós en este mundo Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo en el día de hoy Cómo me compongo yo en el de mañana Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Cómo me compongo yo si vivo triste Cómo me compongo yo, me duele el alma Ahí viene la Negra Celina, sí, la más cumbiambera Ay, toquen la cumbia ya, prendan en las telas Que esta noche se amanece bailando la Negra Vendale las velas ya, tomen sus parejas Vendale las velas ya, tomen sus parejas Ay, miren, que bailo bonito Sí, cuando estoy con ella, cuando estoy con ella Sí, yo bailo bonito Porque a Celina le gusta bien apretadito Vendale las velas ya, tomen sus parejas 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 Taz, la brisa y mar Es lo más bello de la tierra mía Tierra tropical Es un ambiente lleno de alegría Todas sus mujeres son hermosas Querendenlas y graciosas Que se mueren por querer amar Son lindas morenas Que enloquecen corazones Son sinceros que no saben olvidar ¡Aquí está! ¡Baila, baila, baila! Todas sus mujeres son hermosas, querendo unas y graciosas que se mueren por querer amar Son hijas morenas que en lo que hacen corazones son sinceros que no saben olvidar Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, decirte despacito quién sabe cuántas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita, decirte despacito quién sabe cuántas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita En la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, decirte despacito quién sabe cuántas cositas Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita Quiero sentarme contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita Carta genera tu boca, como guayaba madura, Carta genera tu boca, como guayaba madura. Carta genera tu boca, como guayaba madura, Carta genera tu boca, como guayaba madura, 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 como guayaba madura ¡Gracias por ver el video! 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 Y se están haciendo chistes tan con la patapela Y se están vendiendo yuca, están con la patapela Y se están haciendo chistes tan con la patapela Ahí con la patapela Y brincan con la patapela Y gustan con la patapela Y gozan con la patapela ¡Se acabó!